En el Hospital Primario Amistad México-Nicaragua, autoridades del MINSA inauguraron una clínica CAPS en Ticuantepe. Clínica de atención psicosocial que va a atender una población de 25 comunidades de nuestro municipio y zona aledaña, algo muy importante. Nosotros como unidad de salud tenemos conformado el equipo de salud mental que consta de dos psicólogos, una trabajadora social y un psiquiatra, que va a darle salida y respuesta a la demanda de la población que a diario acuden a nuestra unidad de salud. Este monto, y esto ha sido posible gracias al Ministerio de Salud en conjunto con la alcaldía de nuestro municipio, que siempre están pensando en la restitución de la salud de cada poblador. El monto asciende a más de 2.800.000 Córdoba. Es una clínica que está habilitada con cuatro consultorios para la demanda de la población. Así es que damos gracias a Dios, damos gracias al comandante Daniel y la compañera Rosario por ese amor que le caracteriza por el pueblo nicaragüense y por nuestro municipio. Hoy gozamos con estas instalaciones, que son instalaciones adecuadas para nuestra población y los trabajadores de la salud. También tenemos ahorita esta clínica, que es muy bonita, que es la clínica de atención psicosocial, que es una clínica que nos hacía falta. Antes en un municipio no iba a haber esto, teníamos que ir hasta Managua. Entonces, esta clínica nos va a ayudar a toda la población, a los niños, a los jóvenes, a las madres, a los hombres, ¿verdad?, también porque los hombres también necesitan de psicología y psiquiatría y ahora lo tenemos más cercano aquí en el municipio de Ticuantepa. Es un apoyo, ¿verdad?, que se hace en conjunto, como decía la doctora Reyes, la alcaldía de Ticuantepa y el Ministerio de Salud. Para Noticias 12, Gloria Campos. ¡Gracias!